...presentado su dimisión a probar la Champions del año próximo. Esta noche se dio un baño de agua fría en la playa del Sardinero a recibir 5 goles del Racing, que a media hora de partido ya había metido 3. La imagen de la imputencia rojiblanca es esta vaselina que en un índice reclamó a un de lo franco que hoy no tuvo su noche.